El Departamento de Policía Cesar, por intermedio personal adscrito a la seccional de investigación criminal Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra en las últimas horas la captura de dos personas mediante diligencias de allanamiento en los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico. Producto de la investigación, unidades policiales adelantaron una orden de registro a un inmueble ubicado en la carrera cuarta número 1545 del barrio Surdis de Becerril, donde es detenido José Lozano, conocido como El Patico, de 30 años de edad, el cual es judicializado por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. A esta persona le fue incautado un arma de fuego tipo escopeta artesanal calibre 16 con un cartucho para la misma, un envase plástico que contiene pólvora, dos envases plásticos que contienen perdigones y diez fulminantes para recalzar cartuchos. Dentro de la plena identificación de este ciudadano le figura en sus antecedentes una anotación por inasistencia alimentaria. En esta labor contra el microtráfico, en un segundo allanamiento en La Jagua de Ibirico, en el barrio El Bosque, es capturado Miguel Álvarez El Guasón, de 26 años, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A esta persona le fue decomenzada una panela prensada de marihuana de 500 gramos, 67 bolsas plásticas con sustancias dosificadas listas para su distribución, una gramera digital. El aprendido presenta una anotación por tráfico de estupefacientes. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía 32 local de La Jagua de Ibirico y se encuentra a la espera de que un juez con función de control de garantías le defina su situación jurídica. De esta forma, la policía sigue trabajando para mejorar la seguridad de los entornos educativos para nuestros niños, niñas y adolescentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!